Hola científicos, yo soy Karen Ardila Fierro y yo soy José Gregorio Hernández. En esta página de nuestro diario científico aprenderemos los tipos de artículos científicos más comunes. Es importante entender que no todos los artículos científicos son iguales. Tanto el formato como el propósito puede variar. Existen artículos cortos, artículos más extensos, algunos artículos publican nuevos descubrimientos, mientras que otros revisan los descubrimientos de otras investigaciones de otros colegas. Los tipos de artículos más comunes son comunicaciones cortas, artículos completos, editoriales, comentarios, perspectivas y artículos de revisión. Cada revista científica define con anterioridad el tipo de artículo científico que acepta para ser evaluado y potencialmente publicado. Pero debes tener en cuenta que en algunas revistas este tipo de artículos científicos se conoce con otros nombres. Por ejemplo, una comunicación corta es a veces llamada una carta, mientras que en otras revistas un artículo de revisión es catalogado en ocasiones como una perspectiva. En general, este tipo de artículos científicos pueden ser agrupados en categorías. Por ejemplo, las comunicaciones cortas y los artículos completos son generalmente usados para reportar descubrimientos científicos nuevos y originales. Estos artículos también explican la metodología científica que es usada para obtener los resultados y contienen datos experimentales. Si bien ambos formatos tienen la finalidad de presentar resultados nuevos, las comunicaciones cortas y los artículos completos tienen sus diferencias. La primera de ellas es la extensión, el número de páginas permitidas o el número de palabras con las que se puede publicar dichos resultados. Otra diferencia entre las comunicaciones cortas y los artículos completos es que las comunicaciones cortas generalmente publican sólo un resultado de manera concisa y breve, mientras que los artículos completos son más extensos, son más detallados, tienen una discusión más profunda y por lo general tienen más de un resultado. Otra diferencia que se tiene entre una comunicación corta y un artículo completo tiene que ver con la urgencia que se tiene para reportar los resultados. La evaluación de una comunicación corta generalmente toma menos tiempo, por lo tanto el autor recibe una retroalimentación por parte de la revista usualmente en corto tiempo. Por el contrario, el tiempo que se requiere para evaluar un artículo completo es por lo general más largo. Sin embargo, la urgencia para publicar tus resultados en una comunicación corta debe ser justificada. Supongamos que acabas de hacer un descubrimiento que la comunidad científica llevaba tiempo esperando o conoces que otros grupos de investigación están trabajando simultáneamente en el mismo campo y quieres ser el pionero en reportar este tipo de resultados. Esas pueden ser buenas razones para justificar el por qué quieres publicar tus resultados en una comunicación corta. En cualquier caso, el rigor experimental para publicar una comunicación corta o un artículo completo debe ser el más alto. Las editoriales, los comentarios y las perspectivas son artículos generalmente cortos y críticos que expresan el punto de vista de un autor con respecto a un tema en particular. En algunos casos, estos artículos son escritos luego de una invitación expresa por parte de la revista al autor. Sin embargo, también es posible escribir estos artículos por motivación a su propia. En este tipo de artículos, el autor puede expresar su opinión acerca de temas políticos que afectan o benefician la ciencia. También el propósito de este tipo de artículos puede ser apoyar una agenda científica o el autor puede resaltar descubrimientos científicos recientemente publicados. En lugar de reportar resultados nuevos, los artículos de revisión se enfocan en resumir y sintetizar el conocimiento que se tiene en un área en particular. Estos artículos son de gran importancia puesto que por definición contienen una gran cantidad de referencias útiles y son manuscritos extensos en comparación con la comunicación corta o con los artículos completos. Es importante entender que la extensión o el número de páginas de un artículo de revisión dependerá de los lineamientos que la revista haya definido con anterioridad. Sin embargo, si eres un experto en un área en particular, siempre es posible tomar la iniciativa y contactar el equipo editorial de una revista para proponer el borrador de un artículo de revisión. Si algún día te decides a escribir un artículo de revisión, debes aprovechar la oportunidad para realizar un análisis crítico del tema y no únicamente una revisión o una colección de reportes anteriores. Por supuesto, existen otras formas bastante populares de comunicación científica. Por ejemplo, los resúmenes de conferencias o congresos, capítulos de libros, patentes, preprints, entre otros. Pero estos formatos tienen características peculiares que valen la pena ser revisados en otra página de este diario científico. Eso es todo por hoy. Si conoces otro tipo de artículo científico, déjanoslo saber en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y nos vemos pronto con una nueva página del Diario Científico.